Buenas noches, Inares. ¿Cómo le va? ¿Por qué te afectó la traición? De Molina. Bueno, Molina fue el operador. Mata a Miguel Guillermo. ¿Tú crees que estás en una posición como parador? Quiero saber si sigue en pie la oferta. Claro que sigue en pie. Gracias por ver el video.